Y mire, también le cuento, después de que los abogados de Héctor Parra aseguraran que posiblemente su cliente iba a salir de prisión tras dos argumentos que emitió la pasada audiencia de apelación de sentencia que tuvo, no fue así, y será el próximo 15 de marzo cuando el actor reciba una nueva sentencia por corrupción de menores contra su hija Alexa Hoffman. Ante esto, su hija mayor, Daniela Parra, reaccionó de esta manera. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido. Nada ha tenido sentido desde que empezó el juicio, nada ha tenido sentido desde hace dos años, ocho meses, no tiene sentido esto que está pasando. Solo quiero decirles que no vamos a dejar de luchar, no voy a dejar de luchar hasta que se haga justicia, hasta que la verdad salga a la luz más de lo que ya estaba.